...de Cospedal mañana busca la foto del turismo en Castilla-La Mancha. Cospedal mañana va a presentar un plan de turismo sin haber contado con el sector, sin haber contado con nadie, incumpliendo la ley vigente de turismo de Castilla-La Mancha, la ley 8 barra 99, incumpliendo su propia palabra, ya que en el debate del Estado de la región en septiembre del año 2012 dijo que habría un plan de estrategia turística antes de que terminara el año 2012. Por tanto, llega un año tarde ese plan y, mientras tanto, hemos visto cómo hemos bajado en Castilla-La Mancha en visitantes, en pernoctaciones y el sector, sobre todo, se ha visto desamparado por un Gobierno que no apoya uno de los principales sectores estratégicos de Castilla-La Mancha. Desde que Cospedal gobierna esta región, en Castilla-La Mancha se han perdido 200.000 viajeros. Pero es que, además, se han perdido medio millón de pernoctaciones en Castilla-La Mancha. Una evolución negativa que ha motivado el cierre de muchas empresas del sector, no solamente en el turismo de ciudades, sino también en el turismo rural. Y, además, el inicio de la destrucción neta de puestos de trabajo de un sector importante que, como decía, representa el 10% del PIB. Los salarios suman cuatro trimestres a la baja por primera vez en dos décadas. Y esto, sin lugar a duda, es por dos motivos. En primer lugar, esto es la traducción de la reforma laboral del señor Rajoy. Y, además, lo que quiere Rajoy y lo que quiere Cospedal es que haya pobres, pero con puestos de trabajo.